balonazo para river rechazo de honduras con el de hernández celso la devuelve brian con rodney wallace en el rodney de nuevo para brian la hizo bien el capitán engancha el capitán va el capitán aparece brian en el centro brian en el centro cabezazo el mundial el mundial, el mundial, el mundial, el mundial, el mundial así lo grita el país, así lo grita el país, así lo grita el país ¡allá vamos Rusia! ¡allá vamos Rusia! ¡Gol Hyundai! ¡Tenía que aparecer un gigante! ¡Tenía que aparecer un gigante! ¡Rusia! ¡2018 para Costa Rica! ¡Vaya grito del nacional! ¡El de todo el país! cuando más se sufría cuando parecía llegar al final cuando Honduras celebraba cuando perdían tiempo y vino el más grande el más alto el gigante para imponer su estatura para llenarse la boca de gol como cada uno en el nacional como cada uno en Costa Rica señores estamos clasificando al mundial de Rusia ¡2018, Bernardo! ¡Cuánta emoción, Cristian! me ha costado volver al micrófono lo hace brian se bajó, lo esperábamos esperábamos algo de brian y surgió la figura del que uno espera metro 95 allá en San Pedro Sula aquí con ese cabezazo y ha sido de locura de locura como como lo hemos vivido ustedes lo pueden ver como lo festeja en esta jugada extraordinaria del capitán ¡Everardo! uno que la cima y el otro que la meta agregue de valor el centro de brian es con derecha y Washington se la gana a tres hombres en el corazón del área ahí está cabezazo certero imposible para cualquier arquero de golazo así es Costa Rica Lucia 2018 ¿cómo nos costó el partido Javier? pero esto es la respuesta de grandes jugadores hay partidos que son así fuegos horribles trabados apareció el capitán se metió lanzó el centro de derecha al hombre de Colby y apareció Kendall el centro de la 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 la